Si estoy de acuerdo, si una persona no tiene un déficit calórico exagerado, ¿sí? Pero no ingiere carbohidratos que suban la insulina, eso es clave. Hemos visto personas que me dicen, yo puedo dejar de comer, no bajo un gramo, dejar de comer tres días, cuatro días, no bajan un gramo, ¿por qué? Insulina muy alta. En la insulina alta está todo lo que comes, lo te pelas y lo estás metiendo a grasa corporal. Entonces, sí estoy de acuerdo con ese tema de que si tú tienes una dieta de carbohidratos sanos, ¿cuáles son los carbohidratos más sanos? Sí, sí. Y después, y después de los vegetales, si la persona sube aquí a las montañas de los Andes, no va a ser suficiente. Cereales, sí. O sea, gramíneas integrales, que eso se lo va a vendar a él en la subida. Sí, exacto. Sí. Muy bien. No sé si seca. No sé si seca.